El protagonista del 4, pero ligeramente distinto, me está vigilando. ¡Por fin se ha acabado todo! Todo lo que queda es esperar a ver los resultados. Todo el mundo seguro que entiende cuando vean ha sido después de su cambio de corazón. Será mejor que se disculpen la televisión nacional. Para ser honesto, toda esta excitación me está poniendo un poco nervioso. No se puede hacer nada, es inevitable, vamos. Nadie comprende su auténtica naturaleza todavía, después de todo. La gente lo entenderá, ¿verdad? Estoy seguro de que sí. ¡Vamos a creer! Da igual la respuesta a esto, pero honestamente da igual la respuesta a muchas cosas en este juego, así que decidamos. ¡Creamos en ello! Hemos hecho incluso más de lo que podríamos haber esperado, llegados a este punto. Todo lo que nos queda hacer es esperar. Fantástico. ¡Soyiro! Mucho enlace social muy rápido contigo, no lo comprendo. ¡Soyiro quiere quedar! Y la reportera y la pitonisa. Y eso es todo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vale. ¿Soyiro o gente? Distinta a Soyiro. Que no son Soyiro. Quieren quedar. ¿Soyiro, reportera o pitonisa? Y la lotería está mirada. Y a lo mejor podría hacer otra cosa. Tenemos que subir esas agallas también. ¿La reportera va para 10? Puede. Y tenemos su arcana también. Y la de Soyiro también, sin problemas. Creo que Soyiro. La pregunta es cuántas veces habrá que quedar con él para, de verdad, hacer su nivel 10. ¿Soyiro? La cafeteria estará abierta un poco más. ¿Qué harás? Puedo enseñarte cómo funciona esto. Te voy a decir una cosa. Se me había olvidado una cosa. Te esperas un segundico. Me tienen que limpiar la ropa. Cuidado que no te vean, etc. Dejarme que me limpien la ropa. Esos dos mensajes de texto, yo que sé, de... La pitonisa y la reportera, como era de esperar. Me va a dar la opción de llamar a esta, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Decía que lo haría gratis, Kawakami. Renuncia a ese trabajo, etc., etc., lo de siempre. Límpiame las cosas. Buen trabajo. Y ahora quedaré con gente que me importe más que tú. Seamos honestos. Soyiro, venga, ya he vuelto. Tenía que ocuparme de una cosa. La cafetería está abierta un poco más. Quedar, 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 quedar. Deja tus cosas y coge un delantal. No se te olvide de limpiarte las manos, estúpidos delantales. Sigo quejándome del uniforme, no me gusta. Las instrucciones de Soyiro son extremadamente precisas. Hizo lo que me dijo. Vale. Y luego mañana me va a tener que hacer Curry Kawakami. Siento que el vínculo crecerá pronto. O sea, la siguiente vez nivel 10. Gracias por ayudar. Estúpidos delantales. Ah, dame mi ropa. Gracias por esperar, aquí tienes. Vale. Muy bien, nos vemos luego. ¿Qué te lo has creído? Bueno, sí, pero me harás Curry. Y dame horas libres en clase. Espérate, ya no tengo de eso. Da igual, dame horas libres en clase. ¿Sabes qué? Aprovechaba más el tiempo cuando teníamos clase. Porque podía leer libros en ella. O hacer herramientas. Y sacar ahí la sierra radial en medio de clase. Hablando de las clases. Puede que esta sea la primera vez que me preocupa, que me importa una elección. ¿No es Zero White? Un político carismático puede hacer que incluso los jóvenes apáticos se entusiasmen. No solamente Mr. Sido tiene buen juicio y decisión. Tiene las cualidades importantes para un líder. Como habilidades comunicativas. No creéis que sus palabras... ¿No creéis que sus palabras son fáciles de entender y resuenan dentro vuestro o con vosotros? Todo el mundo está siendo engañado por su fachada. No piensan que sean todo mentiras. Sobre todo porque ya hemos enviado la tarjeta. Esto no tiene sentido. ¡Lo haremos! Tendremos que... Tendremos que hacer que muestre sus auténticos colores. Estupendo. Solo queda esperar a ver qué pasa. ¿Cuántos días quedan? ¿No deberías decirle lo que Mishima te dijo que no? 18. A Mementos iremos cuando ocurra lo que tenga que pasar. Que se abrirán nuevas puertas. Que es lo que siempre pasa. ¿Por qué iba a ser distinto esta vez? Futaba esta vez sí que quiere nivel 10. Y esta vez sí que es ella. No soy Iro. Así que... Futaba... O Ani, Ryuji, que es tan... O Futaba. Futaba o subir a gallas de alguna forma. O sea, Futaba. Va a ser Futaba 100%. No hay más cosas que hacer. Futaba, no voy a teletransportarme porque la última vez la cagué. Puede que incluso... Puede que tengamos que ir a Mementos. Por cierto, lo tendremos que contar lo nuestro algún día. A Sojiro. Como idea. Todo está acabado, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer es esperar como siempre. ¡Ey! ¿Cómo traduciría Hot Stuff? ¿Buenorro? Sí, ¿por qué no? ¿Tienes algo de tiempo? Eso ha sonado raro bastante. De todas formas... He terminado lista de promesas. Así que tienes algo de tiempo. Siento que el vínculo es etcétera. ¿Qué dar? Hay mucho de lo que tenemos que hablar. ¿Quieres venir a mi habitación? Va a ser un cambio de sitio en lugar de en la mía. Como siempre. Uh, interesante. No se puede hacer nada. Es una habitación pequeña. Así que... Debería ser disculpada. ¿De qué estás hablando? No te preocupes. ¿Perdonada? ¿Sabes qué? Aunque está mejor que la otra vez, creo que la habitación nuestra es la mejor idea. Está más limpia. Siempre podemos usar el suelo. Sabes que no sería buena idea. Puede que nos quedemos pegados. Podremos buscar alguna postura para acomodarnos. No te preocupes. Estar bien sin ti. Es como lo completamente opuesto a estar aquí encerrados. Pero fui a comprar akihabara el otro día yo sola. La muchedumbre me... Atemorizó. Y las manos me estaban sudando. Pero lo hice. Y esa es la prueba. Ah, has comprado un muñeco de Katherine. Porque, por supuesto. No crees que me pega. Es como totalmente mona. Y no tiene ninguna especie de... De amuleto. No de amuleto, de... Mierda. Palabras. Cómo funcionan. Joder. La esta que te pones en la muñeca. Las... ¿Por qué? Olvido palabras. Ah. Desesperante. Como muñequera. Pero no es muñequera. Joder. De verdad. Decorativos. Delantal. Efectivamente. Pero sí. ¿Sabéis lo que me refiero? Pues eso. Pulsera. Pulsera. Joder. Qué estresante. Se me olvidan palabras. Perdón, sí. No, pero es muñequera o pulsera realmente a lo que se refiere. Da igual. Una de dos. No tiene tampoco una pulsera o muñequera rara tampoco. No sé a qué te refieres con eso, pero vale. De todas formas. De todas formas. Misión cumplida, ¿eh? Sí. Pero tengo que cortar cinco minutos. Como dije, tenía que haber cortado antes. Así que... Me vais a disculpar cinco minutos. Vengo ahora anticlimático total. Pero misión cumplida. Volvemos a este mismo punto. Cortaré aquí en YouTube y eso. Ahora venimos. Continuemos. Después de estos minutos musicales. Ahora sí. Misión cumplida, ¿eh? Misión cumplida. Buen trabajo, Futaba. Lo hiciste genial. No solamente genial. O sea, es una recuperación extremadamente rápida para una situación así. Ridículamente rápida. De no poder salir de tu cuarto a... Vámonos a la playa. Eso fue lo más ridículo. Como cinco días después de eso. Después de dormir 27 días. Pero esa fue otra. Misión cumplida. Y ahora hay que poner la foto de George Bush. Así, misión cumplida. De ese tipo de misión cumplida estamos hablando. O buen trabajo. Creo que ha sido más buen trabajo. Pero misión cumplida. Buen trabajo, Futaba. Las tres son lo mismo. Andar por ahí fue... En realidad... Algo más o menos divertido. Así que... Yo estar al lado tuyo... No se puede evitar. ¿Qué? Lo sé. No me importa. Me gusta estar cerca. Lo que pasa es que ya digo... No solo de una. Pero sí, me gusta estar cerca. Esto es como me gusta que estemos cerca. Pero me gusta estar cerca de bastantes. Me acerco demasiado. Arrimamos demasiada cebolleta. Es el problema. Me gusta acercarme. Así que hemos terminado la lista de promesas. ¿He conseguido el platino? No. Creo que me falta subir las estadísticas a nivel 5. Y a lo mejor rellenar el compendio. Así que el trofeo de platino me parece que nos podemos olvidar de él. Porque rellenar el compendio... Lo hice. El trofeo va a aparecer en la parte de arriba a la derecha de mi habitación de aquí, ¿verdad? No. Ahora aparece arriba a la izquierda. Estás hablando de PlayStation 3, me parece. Además, no me dejarían sacar foto como prueba. Porque Atlus es así. Oh, eh... Bueno. Yo... ¿Qué ocurre? Acércate. Tenían que... Si hubiera... Podrían haber aprovechado para haber puesto el símbolo de... De... De conseguir un logro. Ya que es exclusivo para Play 4, pero... ¡Nope! Acércate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Arrímate para acá. Cerca. Yo cerca. ¿Ok? Gracias, Yoda. Me has dado permiso, así que no... Vale, echarse atrás. Ok. No es eso lo que tenía en mente. Esta es la misma habitación que siempre he tenido, pero ahora parece tan distinta. Eso es porque la limpiamos el otro día, no sé si te acuerdas. Ahora se ve el suelo. Aunque no es solo aquí. Todo mi mundo se está expandiendo. Todo mi mundo se está expandiendo. Cada día... Trae nuevos y diferentes descubrimientos. No hablemos de expandir, que vas provocando. La dirección de la perilla de Sojiro, la atmósfera de Yongen, los varios tipos de granos de café, de que estamos hablando. Puede que sean exactamente los mismos que eran ayer, pero desde mi punto de vista, todo está dando vueltas. Sabía que era posible, pero nunca había sentido esa sensación antes de ahora. Espero que pueda seguir cambiando poco a poco, como todo el mundo. Y mientras tanto, el protagonista sigue muerto por dentro. Nunca había sentido esta sensación antes. Y nosotros es como, ¿cuántas van ya? Se me ha olvidado. Tómate tu tiempo. Puedes hacerlo. Haremos esto juntos. Juntos en un concepto general. De todos juntos. Tú y las otras. Lo haremos juntos, ¿sí? Espero que no tengas claustrofobia, porque se va a volver, ya digo, claustrofóbico, como tengamos que meternos aquí todos. Sí. No, por cierto, recibí un mensaje de texto de Kana-chan diciendo que ha conseguido un trabajo en una tienda de ultramarino o supermercado. Parece que está feliz viviendo la vida como una adolescente normal. Además, ha conseguido... Se hizo con guías de estudio con el dinero que hizo. Va a tomar el examen de entrada al instituto. Incluso Kana-chan está intentando mejorar en el mundo. No puedes perder contra ella. ¿Quieres un trabajo también? Porque tengo un trabajo aquí ahora mismo que tiene que ser atendido. Mierda, no. Mal. Caca. No pensar cosas. No puedes perder contra ella. ¿O quieres un trabajo también? Pues eso, vamos a hacer que nos haga un trabajo mierda. Los lazos de fantasma son más importantes ahora. Ya, pero esto es más urgente. Pero me gustaría. Algún día... Ya, no estás entendiendo, me futaba. Así que decías que me ibas a dar una recompensa si completaba mi lista de promesas. ¿Recuerdas? No mente, no. No. No está bien decir... Aquí tienes tu regalo. Cierra los ojos y abre la boca. Dime que no es una opción. Gracias. Siempre cumplo mis promesas. Solo que sea barato. ¿Recordabas eso? Siempre cumplo mis promesas. Y sí, seguimos hablando de lo mismo. Ese es el Joker que conozco. Ahora vas a descubrir uno nuevo. Digo, mierda. Sabes, pensar en lo que quiero comprar en Akihabara se sentía distinto esta vez para mí. Había un montón de cosas que quería, pero todo era cosas que podría conseguir si trabajo realmente duro. Y después de todo, ya tengo algo que no hubiera sido capaz de conseguir. Y después de todo, ya tengo algo que no hubiera podido conseguir por mi cuenta. ¿No lo crees? No, se te está olvidando. Me has dado algo realmente importante. Todavía no, estamos hablando de eso mismo. Me devolviste la vida. Ah, no, eso es cierto, sí. Es gracias a ti que aprendí que estoy bien tal y como soy. Y que... Y aprendí a volver a confiar en mi madre o en mi mamá otra vez. Estaba... Estaba... Es como si estuviera muerta y... Tú me has resucitado. Me gustaría utilizar mi trabajo con los ladros de fantasmas para devolver el favor. Ya, pero seguro que no se te ocurre nada más. No solo eso, me di cuenta. Si solo actúo por mi propio bien, no puedo esforzarme al máximo en ello. Ya, llegados a este punto, pues ya digo, hazme un favor a mí ahora. Pero cuando recuerdo a mis amigos y a ti, es como si estuviera accediendo a alguna clase de poder desconocido. Siento un fuerte vínculo con Futaba. Ah, es verdad, persona. Tiene que evolucionar. Tú eres yo, yo soy tú, el secreto del ermitaño, dado que te da poder infinito. Un guardia final. Oh. Posibilidad de contrarrestar un ataque fatal, que te mata de una, a un miembro actual del equipo. Si solamente eso funcionara y no me traicionaran mis compañeros y no se sacrificaran por mí nunca. Y segundo despertar, persona. Adiós, OVNI. Eso me temo. Lo OVNI molaba. OVNI me ha dado otra fusión para hacer, que probablemente no haga nunca. Y eso siempre es bueno. Y persona transformación en... Una esfera. Oh, Dios mío, es uno de los puñeteros... Es una esfera de estas del XCOM 2. Ha venido a resucitar a los puñeteros cadáveres sin fin nunca. Es el Gatekeeper. Pero bueno. Wow, mi corazón ha subido de nivel. Un nuevo yo... Nace de las cenizas. Necronomicon se ha convertido en Prometheus. No sé por qué las nuevas fusiones tienen que ser mitológicas. Podían ser cosas... Sin más. Pero da igual. Mola más el Necronomicon, seamos honestos. Tú me has devuelto la vida, así que... Es mi turno de arriesgar mi vida por ti. Hombre, tampoco tiene que llegar hasta ese punto, pero... Siéntate libre de pedirme cualquier cosa. Haré lo que pueda para ayudar. Ya lo hemos estado intentando, pero no caes en la cuenta. Lo digo en serio, ¿ok? Cuento contigo. Eso es mucha presión. Efectivamente, la presión sigue acumulándose. Y tenemos que... Liberarla. Si sabes lo que te quiero decir. ¿No? Tal vez. Cuento contigo o eso es mucha presión. No. 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 Cuento contigo. Déjamelo a mí. ¿Y? Nunca dije que iba... A dejar que mi recompensa se fuera sin... Reclamarla. Así que en lugar de entrenarme para estar lejos de ti... Quiero el derecho para no tener que abandonarte. Para no tener que dejarte. De esa forma nunca estaremos lejos si... No quiero que lo estemos. Sí, ya, pero aún así yo voy a seguir... No voy a cambiar. Y lo sabes. Ya tienes ese derecho. Es mentira. Es 100% mentira. Tardaste. Has tardado mucho en pedirlo. Yo también quiero ese derecho. Ya tienes ese derecho. Has tardado mucho en preguntar. O en pedir. Yo también quiero ese derecho. Sí. ¿En serio? Sabes, no me importa si mi propósito es el mismo que el tuyo. No solamente como ladrona. Pero en la vida también. Real, quiero que sea lo mismo. No tiene mucho sentido... Ok. No preguntes. Estás tan cálido. ¿Qué? ¿Estás llorando? Ah... No, que me corta un poco el... No. No lo entiendo. Pero este es mi derecho. Hasta que yo lo diga no me dejes... No me sueltes. Bueno, no es como si fuera a decir eso. Nunca. Está bien si vas a casa un poco tarde hoy, ¿verdad? Anime. Punto suspensivo. Ah, sí. Subida de nivel. Me estás cortando el rollo. Tiene como cara. ¿Qué habilidad es? Encontrarse un enemigo está... Llevando... Se lleva encima un objeto raro. De antemano. Ok. Supuesto follisque. Pero... No está tan claro en este caso. Pero sí, se supone que follisque. Buen follisque. Digo, trabajo. Digo, de tu hija estaba hablando precisamente. Digo, trabajándome a tu hija. Digo... Mierda. Me voy. Takemi quiere quedar. Así que, ¿por qué no? Y sube de nivel. Y la ejerce espacial también. Takemi. O sea, doctora. O ejerce espacial. Y cortamos por hoy, yo creo. ¿Cuántos días quedan para... 18? Para seguir follisqueando por la vida. Aunque no ha habido tiempo de carga con los corazoncitos. A lo mejor no follisque. No sé. Café con kawakami. No, curry con kawakami. Qué demonios. Curry. Si hay ingredientes en el frigorífico, vamos a intentar hacer algo de curry. Frigorífico. Takemi, 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 doctora, sí. Hey, haga unos ingredientes de sobra para hacer curry. ¿Quieres hacer algo de curry? Sí. Kawakami. Hazme curry. Ya ves, si le pides que lo haga, tendrás tiempo para hacer otra cosa. Oh, ¿vas a hacer la cena? Es hora de que me vaya a casa. Pero cuidado con el... Con el horno, ¿vale? O con el fuego. Es kawakami o eres tú. Renuncia al trabajo, etcétera, etcétera. Hazme la comida. Lo siento por hacerte esperar. Solo quería asegurarme de... Solo quieres que haga curry, ¿verdad? Sí. Mírala. Cómo se lo pasa. Buen trabajo. Hace un curry de muerte, de lo que tú puedes creer. Sobre todo porque es la única que nos ha hecho curry. Yo no lo he llegado a hacer nunca. Y el café también le sale cojonudo. Se supone que esas son cosas que debería hacer yo, pero no. Para eso está su ventaja. Doctora. Necesito droguitas también. Y ya que estamos... A lo mejor compro parches de estos para los compañeros de equipo. A lo mejor compro un par más o tres para que todos mis miembros actuales del equipo tengan parches. Son extremadamente valiosos. Elecciones. Sí. Ya lo es. Votar. Madre mía. Qué responsabilidad. Véndeme cosas. ¿Qué es lo que quieres? Todo a mitad de precio me parece bien. Accesorios. Y puede que objetos de revivir también. Parche de SP 50.000. Aún así me sigue doliendo. ¿Cómo puedo comprar varios de una? Dos. Y tres. ¡Uf! Más te vale que el follisque sea bueno. Y dame también algo de revivir a los aliados. ¿Tienes algo que me recupere SP aquí también? No, ¿verdad? No, el SP lo han limitado mucho en este juego. Vale, pues revivir... ¿Dónde lo tenías? ¿Guardado? Nunca me acuerdo los nombres de tus movidas. ¿Un cuento de vida? Tengo cuatro. Uno más. Con eso vale. Ahora a lo que hemos venido. Quiero un examen clínico. Ya no hay necesidad para un examen clínico ahora. Ya, no me has entendido. Más importante... Ahora sería un momento genial para ir a por un café. Vives en una cafetería, ¿verdad? Uf, menos mal que no le he dicho nada a Sojiro sobre lo de su hija. Claro, que ¿cómo se lo voy a decir ahora? Da igual. Siento que puedo mejorar el enlace social si tengo a persona de Mokoi y tal. Vamos para allá. Supongo que iré a visitar ahora. Supongo que no habrá nadie en casa por la noche. Maravilloso. Corazoncicos. Antes sí que aparecieron, pero en el tiempo de carga del principio. No en el del final. Eso estaba absolutamente delicioso. Ah, bueno, sí. Está mi criada, que la tengo aquí también. Debería estar presente en esta escena. Da igual, dejémoslo. De hecho, la olla está abierta y encendida. ¿Qué ha pasado con la olla? Eso estaba absolutamente delicioso. He estado aquí una vez o dos, pero no recordaba que el café estuviera tan bueno. Lo cual me recuerda. La nueva medicina va a ser completada pronto. Estará completada pronto. Tus datos han sido extremadamente útiles debido a tu tipo corporal genérico, que eres un tío genérico, las cosas como son. Y historia de salud aburrida. No enfermedades raras ni nada. Has sido un conejillo de indias espléndido. Quiero decir, participante. Así que gracias de nuevo. Por cierto, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha estado yendo? ¿He sido de ayuda? Por tus escapadas con los ladrones fantasmas, quiero decir. Porque por supuesto lo va a deducir también. Tío, soy adolescente. Me gusta drogarme. ¿Por qué todo el mundo asume que estoy en los ladrones fantasmas por distintos motivos? ¿Qué? ¿Es esto una broma? ¿Ah, qué? ¿Es esto una broma? ¿Broma? ¿Qué? No, lo estamos técnicamente negando en los dos, qué curioso. Eh, ¿qué? Yo no entender. Venga, tú y yo sabemos que estabas mintiendo sobre tener que prepararte para los exámenes de entrada. Visité a Oyamada en la cárcel. ¿Quién es Oyamada? ¿Quién es Oyamada? ¿Quién es Oyamada? ¿Es algo que debería recordar, tal vez? Ah, el director, el jefe tuyo, antiguo, etcétera, etcétera. Una oleada de buena suerte como esa solamente podría haber venido de manos de los ladrones fantasmas. Y que ocurriera justo cuando lo hizo, ¿no es la conclusión lógica pensar que eras tú? No, porque tardé como dos meses en hacer tu petición. Dejé a Oyamada para lo último último de lo último. Santa madre de Dios. Es una coincidencia. Me pregunto... ¿Y qué si es cierto? Esto tendría sentido si hubiera hecho lo de Oyamada más pronto, pero lo hice muy tarde. Dejamos a esta dos meses deprimida pensando que la chiquilla estaba muerta. ¿Y qué si es cierto? ¿Una persona normal probablemente avisaría a la policía? Bueno, no me importa. El punto es que sin ti, no hubiera sido capaz de completar mi misión. Nunca hubiera sido capaz de terminar la nueva medicina mientras estaba siendo engañada por Oyamada. Y nunca hubiera conocido a ninguno de los habitantes del pueblo barra barrio este. De los habitantes de aquí. No, eso hubiera ocurrido, hubiera venido yo o no. Apuesto a que los ladrones fantasmas salvan a la gente que lo necesita, justo igual que hacen los doctores, ¿eh? Así que... Me... Las jugaré por ti. Tendré medicinas incluso más poderosas preparadas para ti. Eso es bueno, dame más y más potentes drogas. Tú... Eres mi novio después de todo. Utilizarás la medicina de forma correcta, ¿verdad? Por supuesto. Estamos hablando de desnifar rayas de coca en... ¿dónde? En el cuerpo de la otra persona, ¿verdad? Dime que sí. Pero nuevas medicinas siempre es bueno también. Pero eso, drogas. Siento un fuerte vínculo con Takemi. Uh, creo que no va a haber mucho preámbulo. No, vale, no, sí. La arcana de la muerte y me van a dar una nueva fusión para hacer que probablemente nunca haga. Resucitación. Aumenta la selección de objetos para revivir en la clínica. Vaya, me tenía que haber esperado para comprar entonces. Ahora puede fusionar a Alicia. Porque por supuesto que es Alicia. ¿Cómo no iba a ser Alicia? Les encanta Alicia en estos juegos de persona. La persona más poderosa de la arcana de la muerte. Porque tiene que ser siniestro. Porque, joder, Alicia en el País de las Maravillas es siniestro al fin y al cabo. Aquí es donde vive, ¿verdad? Bueno, sí. Luego está el picadero de arriba, pero... ¿Dónde está tu habitación? ¿A upstairs? ¿Está tu guardia de casa? ¿Dónde está tu habitación? ¿Arriba? ¿Está tu tutor en casa? No. Y tampoco está la sirvienta, no sé dónde se ha ido. Entonces solamente estamos nosotros dos. Pero sí, Alicia aparece en todos los persona de siempre. Creo que inclusive en el 1 ya estaba Alicia. Aunque el 1 no existe, pero bueno. Entonces estamos los dos solos. ¿Dónde está tu habitación? Entonces, ¿te gustaría un examen exhaustivo? ¿Ves? Esta sí que habla mi idioma. Saca la coca. ¿De qué tipo? Sí, por favor. No hay opción. No hay opción. Sí, por favor. Supongo que empezaré examinando tus ojos. No es de lo que está... Ok, no. ¿Qué? Me tendré que tomar mi tiempo examinándote. Pasé algo de tiempo a solas con Takemi. ¿Ves? Esto sí. Sin lugar a dudas. Se está haciendo tarde. Tal vez debería llevarla de vuelta a la clínica. Está a tres pasos, tío. ¿Ves? Este tiempo de carga sí que tiene corazoncitos. Aquí sí que queda 100% claro. Oh. ¿Dónde estabas mientras estábamos nosotros a lo nuestro? ¿Dónde te habías escondido? ¿Y por qué? Lo has visto todo, ¿verdad? Eso te pasa porque no te gustan los trajes de sirvienta. Muerte de envidia. Gracias por esperar. Aquí tienes. Curri LeBlanc. Fantástico. Muy bien, nos vemos luego. Estarían en algún armario ahí mirando por la rendijica o algo. Pero ella sabrá lo que se pierde. Pues eso. Las. ¿Cómo va el porcentaje este? 9,6, 9,7%. ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿Está mantenido estable? ¿Ha cambiado la pregunta? ¿Apoyas a los ladrones fantasma? Ya no es si son pantalones cortos barra justos. ¿El senador en fantasma todavía está ahí o esto va en serio? Noticias nuevas. Tienen que estar mintiendo. No hay pruebas. Su nivel de aprobación es todavía el mismo. Eso parece. Quiero decir, no me imagino a nadie que no sea Sido en la oficina. O sea, como Presi. Sido va a ganar. Espero que se convierta en el primer ministro pronto. Guay. Y ahora lo dejaremos. Pero antes... Ya es diciembre. Ah, es cierto. ¡Qué año tan duro! ¿Qué era esa extraña retransmisión pirata? Pensaba que los ladrones fantasma estaban acabados. Más allá de si Sido nos salvará, este país prosperará bajo su liderazgo y su administración. Yo sé que tenemos que quedar contigo también, pero bueno. Sí, no puedo evitar que me suban los ánimos. El próximo año tiene buena pinta. Sí, me ya pan great again. Incluso después de que hayamos... Incluso después de que hayamos... Incluso después de todo lo que expusimos todavía están tan ciegos, parece que tendremos que hacer que Sido confiese el mismo. Pues ahora sí que lo dejamos por hoy, hasta la semana que viene. Solo nos queda esperar. Sí, esperar. 17 días. Aún quedan bastantes días. Así que va a haber... Toda la semana que viene va a ser nada más que enlace, 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 enlace social. Hay que completarlos. Y subir esas malditas agallas. Y el chiquillo quiere quedar bien por el... ¡Uh! Ok, espérate un momento. FUCA. Tienda de café interesante. He encontrado una tienda de café que se especializa en cafés raros. Como aquí. ¿Te gustaría que fuéramos juntos? Me estás haciendo la competencia. Sé que este no es el mejor momento, pero... Pensaba que podría animar un poco las cosas. Ok, luego te lo cuento. Pero eso será la semana que viene. Pero para saberlo para la semana que viene, que esto no valdrá para nada, ¿quién quiere quedar la semana que viene? Las opciones van a ser limitadas. FUCA. O el chiquillo. A lo mejor quedamos con el chiquillo al final, que les den. Pero el día de ayer fue... Sí. Lo aprovechamos bien. Primero con una y luego con la otra. Aunque no, fue por la noche las dos veces. Está igual. Pero sí, dos días seguidos. ¿Por qué no? FUCA o FUCA. Haber una tienda de café nueva es la semana que viene y no haber decisiones que tomar. No hay más opciones. Así que eso. Guardemos y lo dejamos por hoy ya. Mi partida guardada tiene que ser esta. Creo. Porque hoy no he llegado a guardar en todo el día, ¿verdad? Vale. Pues ahora sí. Próximo día, guardar otra vez. Más FUCA. Porque tiene muchos niveles que subir, así que por lo menos nos salvará el culo. Es lo malo de ir completando enlaces. A ver si Yusuke quiere completar el suyo también, porque FUCA no va a estar disponible todos los días. Y si no habrá que quedar con el estúpido chiquillo que a quien le importa el chiquillo. Pero bueno, ya está. Ahora sí. A ver si podemos completar cuántos enlaces podemos completar. Venga. Se acabó por hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Se acabó. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.